bienvenidos a compartiendo la fe estarás escuchando un poco acerca de george muller conocido como padre de huérfanos semblanza de george muller el conocido hombre de oración alemán que hizo una portentosa obra para dios entre los huérfanos de inglaterra este artículo es extraído de aguasvivas.cl abigail era la hija más pequeña de una pareja de padres que temían a dios su primera oración infantil fue dicha en las rodillas de george muller el gran nombre de fe del siglo 19 un día la pequeña que tenía sólo tres años de edad le dijo me gustaría que dios respondiese mis oraciones de la misma forma que responde las suyas él responderá fue la respuesta inmediata de muller tomando a la pequeña en su regazo él repitió la promesa de dios todo cuanto pidieres en oración creed que lo recibisteis y lo recibiréis ahora avi qué es lo que deseas pedir a dios yo quiero lana dijo ella entonces él juntando las manos en actitud de oración dijo ahora repite lo que yo voy a decir por favor dios manda lana para avi por favor dios manda lana para avi repitió la niña y saltando corrió para jugar perfectamente satisfecha de repente ella volvió y subiendo a sus rodillas dijo por favor dios manda en colores variados al día siguiente ella se llenó de gozo y alegría al recibir una caja que vino por el correo con una gran cantidad de ovillos de lanas de colores variados su profesora que estaba afuera realizando una visita encontró los ovillos de lana y pensó que a su alumna podrían gustarles primeros años george muller fue uno de los mayores hombres de oración de toda la historia andrew murray escribió sobre él del mismo modo que dios colocó al apóstol pablo como un ejemplo en su vida de oración para los cristianos de todos los tiempos así también puso a george muller en tiempos más recientes como una prueba para su iglesia de que él continúa respondiendo siempre a la oración en forma literal y maravillosa nació en alemania en el año 1805 y su juventud estuvo marcada por la maldad y el despilfarro de niño tuvo una fuerte inclinación por el engaño y el robo razón por la cual llegó a estar encarcelado durante 25 días en noviembre de 1825 conoció al señor en una sencilla reunión en una casa a la cual sorprendentemente se hizo invitar por un amigo cristiano desde entonces comienza a manifestarse un profundo vuelco en su manera de ser y de vivir aunque no sin severas pruebas y fracasos su padre quería hacerle pastor luterano pero él quería hacerse misionero cinco veces se ofreció para enrolarse pero cada vez hubo obstáculos en el camino permitidos por el señor finalmente solicitó su admisión en la sociedad londinense para la evangelización de los judíos fue aceptado y se trasladó a londres en marzo de 1829 aunque nunca llegó a ejercer allí por ese tiempo había comenzado un despertar entre muchos creyentes quienes a la luz del nuevo testamento habían decidido separarse de los sistemas denominacionales y reunirse en sencillez solamente como hijos de dios este fue el principio de lo que se conoció más tarde como el movimiento de los hermanos de plymouth en inglaterra george muller conoció a an growth y henry craig que tuvieron una gran influencia en su vida su segunda conversión en julio de 1829 cuatro años después de su conversión mientras estaba en el pueblo de thainmouth reponiéndose de una enfermedad george muller tuvo una experiencia espiritual que nunca olvidaría allí escuchó a alguien predicar he aquí su testimonio aunque no me hubiese agradado del todo lo que habló pude ver una gravedad y solemnidad en él diferente de los demás a través de este hermano el señor me concedió una gran gracia por la cual tengo motivos para engrandecerle por toda la eternidad dios comenzó a mostrarme que sólo la palabra de dios debe ser nuestra regla de juicio en las cosas espirituales que ella sólo puede ser explicada por el espíritu santo y que en nuestros días igual que en los primeros tiempos él es maestro de su pueblo yo no comprendía experimentalmente el oficio del espíritu santo hasta esa época no había visto que el espíritu santo sólo nos puede enseñar respecto de nuestro estado natural mostrarnos nuestra necesidad del salvador habilitarnos a creer en cristo explicarnos las escrituras ayudarnos a predicar etcétera entender este punto en particular fue en principio lo que tuvo un gran efecto sobre mí pues el señor me habilitó para ponerlo en práctica dejando de lado comentarios y casi todos los otros libros y simplemente leer la palabra de dios y estudiarla el resultado de eso fue que la primera noche en que me encerré en mi cuarto para entregarme a la oración y a la meditación de las escrituras aprendí en pocas horas más de lo que había aprendido durante los últimos meses pero la mayor diferencia fue que recibí fuerza verdadera en mi alma al hacerlo de aquella manera además de eso agradó al señor conducirme a observar un patrón de devoción más alto que el que había tenido anteriormente me condujo en parte a ver lo que es mi gloria en este mundo también a ser pobre y despreciable con cristo regresé a londres mucho mejor de mi cuerpo en cuanto a mi alma el cambio fue tan grande que fue como una segunda conversión al año siguiente george muller decidió establecerse en tainmouth donde fue invitado a hacerse cargo de una pequeña congregación habiendo visto la necesidad de depender enteramente de dios para su mantenimiento renunció al pequeño sueldo que recibía ese mismo año contrae matrimonio con mary rose hermana de aeney rose y juntos se aventuran a una vida de fe vendiendo las propiedades que tenían para depender enteramente de dios la obra en bristol dos años más tarde henry craig recibió una invitación para ir a bristol a celebrar reuniones y éste invitó a george muller para que le ayudara la predicación fue también recibida que los hermanos les invitaron para que se fueran a vivir a bristol así el señor conducía las cosas para lo que habría de ser el mayor servicio en la vida de muller la obra allí en bristol experimentó un extraordinario crecimiento en un ambiente de fe sencilla y celo fervoroso ajeno a las tradiciones humanas y a la mundanalidad estos dos ministros se ejercitaron en la fe para un servicio posterior de más amplias dimensiones en 1834 fundaron la institución de conocimientos escriturales con el fin de fundar escuelas distribuir las escrituras y apoyar los esfuerzos misioneros pero la obra magna fue la que muller realizó entre los huérfanos influido por la biografía de a h franke de alemania y corroborado por su propia experiencia de haber vivido dos meses en la casa de huérfanos de halle le vino al corazón el procurar hacer algo por los niños hambrientos y harapientos de bristol una experiencia muy triste vivida en una de las escuelas de la institución y la dirección que le daba la palabra del salmo 81 10 abre tu boca que yo la llenaré apuraron la realización de este anhelo así fue como en diciembre de 1835 luego de someter el proyecto a un grupo de hermanos se concretó la idea arrendándose una casa para atender a un grupo de niñas al año siguiente se arrendó una segunda casa para niños pequeños y una tercera para niños más grandes los primeros colaboradores en esta obra ofrecieron incluso sus muebles personales y su servicio gratuito george muller pensaba que si él siendo un hombre pobre y sin pedir nada a nadie sino a dios podía conseguir los medios suficientes para abrir y mantener una casa de huérfanos habría un testimonio concreto de que dios contesta las oraciones de su pueblo debido a la demanda de cupos pronto se hizo evidente que sería necesario tener casas propias construidas expresamente para tal propósito como respuesta a la oración desde el 10 de diciembre de 1845 se empezaron a suceder los donativos así fue como pronto se compraron los terrenos a un precio muy rebajado y se comenzó la construcción el 18 de junio de 1849 los 300 niños que a esa fecha eran atendidos se fueron a su nueva casa ubicada en el distrito de ashley down ocho años después en noviembre de 1857 se inauguró la segunda casa para la recepción de 400 huérfanos más pero eso no fue todo en marzo de 1862 se abrió la tercera con capacidad para 450 niños en noviembre de 1868 se inauguró la cuarta y en enero de 1870 la quinta en total los cinco edificios tenía una capacidad para más de 2000 niños y niñas no se trataba de construcciones livianas levantadas como de emergencia sino de piedra muy sólidas que fueron capaces de sortear el paso de los años 25 años pasaron entre la construcción de la primera y la última casa lo cual demuestra que no fue obra de un solo impulso generoso ni de precipitación sino de paciente espera en dios venciendo los obstáculos y allanando las dificultades por medio de la oración un botón de muestra la fe de george miller y de sus colaboradores tuvo muchas ocasiones de ser probada en el orfanato como no si vivían por fe día tras día entre las variadas experiencias vividas hay algunas que no pueden dejar de mencionarse cierta vez no había nada para ofrecer a los niños al desayuno los niños se sentaron en torno a las mesas como de costumbre allí estaban los platos y los jarros pero no había nada en ellos entonces miller dijo daremos gracias a dios por lo que vamos a recibir no bien habían terminado de orar cuando sonó un aldabazo en la puerta un lechero mayorista había tenido un accidente rompiéndose una de las ruedas de su vagón frente a la puerta del orfanato por lo cual había entendido que debía entregar la leche a los niños mientras descargaban la leche llegaron unos carritos de la panadería más selecta de bristol con un mensaje que decía que toda la hornada de pan de la noche anterior por cierto descuido no tenía la hermosa presentación de costumbre así que la donaban a los niños así fue como con muy poco retraso los niños recibieron aquel día su desayuno y en abundancia algunas veces le preguntaban a müller por qué no toman el pan a crédito ya que el orfanato es obra del señor no pueden ustedes confiar en que él provea los medios necesarios para pagar la cuenta al fin del trimestre parecía una buena pregunta pero müller tenía una mejor respuesta para ella dios no sólo suplirá lo necesario sino que lo hará en el tiempo preciso porque confiar en dios para el fin del trimestre y no confiar en él ahora además apoyarse en un crédito no significa en ninguna manera el fortalecimiento de la fe y todavía más la palabra dice no debáis a nadie nada aceptar el crédito para los alimentos sería negar el objeto fundamental de las casas de huérfanos que es mostrar delante de todo el mundo y delante de la iglesia entera que aún en estos días malos el dios vivo está pronto para ayudar consolar y socorrer en respuesta a las oraciones de los que en él confían no necesitamos apartarnos de él para seguir a nuestros semejantes o recurrir a los métodos del mundo un retrato doméstico para ser mejor conocido george müller necesitaba ser visto en su vida doméstica simple y diaria a te pearson en su libro george müller de bristol relata así fue mi privilegio encontrarlo frecuentemente en el departamento número 3 que era el suyo en el orfanato su cuarto era de tamaño medio bien ordenado pero modestamente amueblado con mesa y sillas sofá escritorio etcétera su biblia casi siempre estaba abierta como un libro del cual él hacía continuamente uso su aspecto era alto y delgado siempre vestido con buen gusto y muy erguido sus pasos eran firmes y fuerte su semblante en reposo podría haber sido considerado como severo si no fuese por la sonrisa que tan habitualmente iluminaba sus ojos y se movía en sus facciones y que dejó sus impresiones en las líneas de su rostro su estilo era de simple cortesía y dignidad espontánea nadie en su presencia se sentiría como insignificante y había sobre él cierto aire de autoridad y majestad indescriptible que hacía recordar la de un príncipe y sin embargo mezclado con todo esto había una simplicidad muy similar a la de un niño que incluso hacía que ellos se sintieran cómodos con él en su hablar nunca se perdió el acento extranjero y siempre hablaba con articulación lenta y media como si una doble guardia estuviese colocada en la puerta de sus labios con él ese miembro indomable la lengua era domesticada por el espíritu santo y tenía aquella marca que santiago llama de un varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo aquellos que lo conocieron sólo un poco y lo vieron sólo en sus momentos serios podrían haberlo considerado destituido de esa cualidad peculiarmente humana el humor su hábito era la sobriedad pero él gustaba de un chiste que fuese libre de toda mancha e impureza y que no poseyera alguna ofensa a otros para aquellos que conocía mejor y amaba él mostró su verdadero yo en sus arranques jocosos como cuando en ilifracombe escalando con su esposa y unos amigos los cerros que dan vista al mar él caminó un poco adelante y se sentó a descansar y entonces cuando ellos recién habían sentado se levantó y calmadamente dijo muy bien ya tuvimos buen descanso prosigamos ninguna cosa era estimada por él como insignificante e indigna de ser presentada al señor su amigo más antiguo robert c chapman de barnstaple contó al escritor el siguiente y sencillo incidente en sus primeros años de su amor a cristo visitando a un amigo y viendo que arreglaba su pluma de escribir le dijo hermano usted ora a dios cuando arregla su pluma la respuesta fue sería bueno si yo lo hiciese pero no puedo decir lo que hago el hermano miller respondió yo siempre oro y así arreglo mi pluma mucho mejor el servicio a dios era para él una pasión en el mes de mayo de 1897 él fue persuadido de tomarse en huntley un pequeño descanso de su constante servicio diario en el orfanato en la tarde que llegó dijo qué oportunidad hay aquí para trabajar para el señor cuando se le dijo que él acababa de salir del trabajo continuo y que aquel era un tiempo para descansar respondió que estando ahora libre de sus labores habituales él sentía que debería estar ocupado de alguna otra forma en servir al señor para glorificar a aquel quien era su objetivo en la vida entonces se organizaron reuniones y él predicó tanto en handling como en tecman un viejo sueño cumplido cuando george muller tenía 70 años de edad el señor le concedió el deseo que había albergado en su juventud de ser misionero y con creces el 26 de marzo de 1875 emprendió la primera de varias giras por el mundo el orfanato lo había dejado en buenas manos las de su yerno james wright y su hija lidia en total realizó 12 extensas giras entre sus 70 y sus 87 años de edad comenzando por inglaterra siguiendo por europa américa asia menor incluyendo palestina rusia australia y el lejano se calcula que durante esos 17 años dirigió la palabra a más de 3 millones de personas habiendo hablado entre 5000 y 6000 veces recorrió 42 países cubriendo más de 320 mil kilómetros y ejerciendo una influencia imposible de estimar en sus viajes misioneros george muller mostró una gran firmeza en cuanto a las verdades que había aprendido en sus estudios de las escrituras pero también una actitud de generosidad para todos los que se mostraban sinceros creyentes en el señor jesús no se resignaba a aceptar las divisiones hechas por los hombres ni tampoco quería ocupar un terreno sectario de acuerdo con los principios apostólicos reconocía como hermanos a todos los salvados por la fe en jesucristo no aceptando nombres denominacionales él pensaba que la unidad de la iglesia se obtiene por el reconocimiento del nombre del señor como suficiente cristianos santos hermanos discípulos son nombres aplicables por igual a todos los que han experimentado el poder regenerador del espíritu santo así pues en sus relaciones con los demás cristianos era firme en sus convicciones acerca de la verdad pero amoroso para con los que no habían recibido la misma luz que él la notable preservación de su salud y fuerza en la vejez la atribuía a müller bajo la providencia de dios a tres cosas primera el hábito de mantener una conciencia sin ofensa delante de dios y de los hombres dos el amor que sentía por las sagradas escrituras y el poder recuperativo que ejercían en todo su ser y tres el contentamiento de espíritu que tenía en el señor y en su obra encontrándose así aliviado de toda ansiedad y afán con su consiguiente desgaste físico y nervioso en todos sus trabajos y responsabilidades el orfanato de 5200 metros cuadrados levantado por george müller es un gran monumento a la fe sencilla en la palabra de dios cuando dios puso en su corazón el deseo de construirlos él poseía apenas dos chelines medio dólar sin permitir que nadie supliese sus necesidades excepto dios fueron enviadas a él cerca de un millón cuatrocientas mil libras esterlinas unos siete millones de dólares para la construcción y mantenimiento de aquellas casas durante todos los años desde la llegada del primer huérfano el señor envió el alimento a su debido tiempo gracias a ello ellos jamás quedaron sin siquiera una comida por falta de provisión a más de esto a la fecha de su muerte unas 122 mil personas habían sido enseñadas en las escuelas sostenidas por los recursos financieros que el señor le había confiado cerca de 282 mil biblias y un millón 500 mil nuevos testamentos habían sido distribuidos pero todavía más 112 millones de libros cristianos panfletos y folletos habían circulado misioneros de todas partes del mundo habían sido auxiliados y nada menos de 10 mil huérfanos habían recibido cuidados gracias a la misma provisión como george muller hizo eso sin ningún apoyo mundial sin solicitar ayuda a nadie sin contraer deudas sin comisiones suscripciones o membresías sino solamente por la fe en el señor george muller afirmó que él creía que el señor le había dado más de 30 mil almas en respuesta a la oración y esto no sólo entre los huérfanos sino también muchos otros por los cuales él había orado fielmente todos los días en la fe que ellos podrían ser salvos en uno de esos casos él oró por dos amigos durante más de 62 años tres meses cinco días y dos horas cuando le preguntaron si esperaba que aquellos dos amigos fuesen salvos él respondió definitivamente usted piensa que dios dejaría de lado una oración de más de 60 años hecha por uno de sus pequeños sin importarle poco tiempo después de la muerte de muller aquellos dos amigos fueron salvos el miércoles 10 de marzo de 1898 a los 93 años de edad george muller partió para estar con el señor perfil de un carácter notable según arthur t pierson tres cualidades o características resaltan de manera bastante notable en george muller la verdad la fe y el amor la verdad es un centro sobre el cual se refleja la franqueza la sinceridad la transparencia y la simplicidad propias de un niño la verdad es la piedra angular por excelencia pues sin ella nada más es verdadero genuino y real desde la hora de su conversión su autenticidad fue en aumento de hecho había en él una escrupulosa exactitud que a veces parecía innecesaria más de alguien sonreía de la precisión matemática con la cual él relataba los hechos en área dando los años días y horas desde que fue traído al conocimiento de dios o desde que comenzó a orar por algún asunto concedido y las libras chelines peniques medios peniques e incluso cuartos de penique que formaban la suma total gastada para un determinado propósito vemos la misma exactitud escrupulosa en la repetición de las afirmaciones sean de principios o de ocurrencias que encontramos en su diario y en las cuales frecuentemente no hay ni siquiera la inexactitud de una palabra sin embargo todo esto tiene un significado inspira absoluta confianza en el registro de los negocios del señor la fe era la segunda de las características centrales de george muller y era únicamente el producto de la gracia él hallaba en la palabra del señor en su bendito libro una nueva palabra de promesa para cada nueva crisis de prueba o de necesidad él colocaba su dedo sobre el texto y entonces miraba a dios y decía tú dijiste yo creo persuadido de la verdad infalible de dios él descansaba en su palabra con fe resuelta y consecuentemente él quedaba en paz si george muller tenía alguna gran misión esa no era fundar una institución de fama mundial de forma alguna aunque fuera útil en distribuir biblias libros o folletos o en dar un hogar y alimentar a millares de huérfanos o en fundar escuelas cristianas y auxiliar obreros misioneros su principal misión era enseñar a los hombres que es seguro creer en la palabra de dios descansar implícitamente sobre lo que sea que él haya dicho y obedecer explícitamente lo que sea que él haya mandado esa oración ofrecida en fe confiando en su promesa y en la intercesión de su querido hijo nunca es ofrecido en vano y que la vida vivida por la fe es un andar con dios al lado afuera de las propias puertas del cielo el amor es la tercera de esa trinidad de gracias era el otro gran secreto y lección de esta vida y qué es el amor no meramente un afecto complaciente por aquello que es amable lo que es frecuentemente un medio egoísmo deleitándose en la asociación y en la comunión de aquellos que nos aman amor es el principio del altruismo el amor no busca lo suyo propio es la preferencia de la satisfacción y del provecho del otro por encima de lo nuestro y por eso es ejercitado en dirección a lo ingrato y desagradable para que él pueda elevarnos a un nivel más alto tal amor es benevolencia en vez de complacencia y asimismo él es de dios pues él ama al ingrato y al malo tal es la autonegación del amor george muller escogió la pobreza voluntaria para que otros pudiesen ser ricos y la pérdida voluntaria para que otros pudiesen ganar su vida fue un largo esfuerzo por bendecir a otros para ser el canal de llevar la verdad el amor y la gracia de dios a ellos a menos que el sacrificio voluntario de amor se ha tomado en cuenta la vida de george muller todavía permanecerá en el enigma lealtad a la verdad obediencia a la fe sacrificio de amor forman la llave triple que abre para nosotros las cámaras cerradas de aquella vida alguien le preguntó cuál era el secreto de su obra él dijo hubo un día en que yo morí morí completamente y tal como él dijo él se curvó más y más abajo hasta que casi tocó el piso morí para george muller sus opiniones preferencias gustos y voluntad morí para el mundo su aprobación o censura morí para la aprobación o censura incluso de mis hermanos y amigos y desde entonces he intentado solamente mostrarme aprobado delante de dios una obra portentosa quien leyese el informe financiero anual del trabajo de george muller descubriría que había un donador anónimo que se identificaba como un siervo del señor jesús que procura depositar tesoros en el cielo por el amor constreñidor de cristo el donador no era otro que el propio muller el total de sus ingresos personales ascendió a 93 mil libras esterlinas de las cuales ofrendó para la obra 81 mil 490 libras 18 chelines y 8 peniques unos 400 mil dólares más del 87 por ciento del total él afirmó mi objetivo nunca fue cuánto yo iría a conseguir sino cuánto yo iría a dar en el momento de su partida tenía apenas 169 libras 9 chelines y 6 peniques unos 850 dólares de esta pequeña cantidad cerca de 100 libras 500 dólares era el avalúo de sus libros inmuebles y había solamente 60 libras en dinero 300 dólares que estaban esperando para ser donados arthur t pearson recuerda una conversación que tuvo con george muller aprovechando una de las giras de este por eeuu por aquel tiempo a t pearson sustentaba el punto de vista de que el evangelio debe primero promover la salvación de toda la raza humana y solamente entonces el señor volverá para reinar esto lo expuso a muller y lo hizo con habilidad este lo oyó en silencio en su postura acostumbrada con los ojos vueltos hacia el piso y las manos entre las rodillas al final del argumento él dijo querido hermano oí todo lo que usted acaba de decir sobre el asunto hay solamente un error no tiene base en la palabra de dios entonces abrió la biblia y durante dos horas mostró lo que la palabra de dios enseña y continuó el asunto por 10 días fue un acontecimiento definitivo en el ministerio de a ti pearson a chelang en su autobiografía recuerda haber oído a george muller en una conferencia de la él permaneció firme y erguido e hizo un buen resumen con voz muy clara de sus 70 años de servicio a dios sin usar notas presentó hechos y datos exactos sobre la obra de asistencia a los orfanatos distribución de folletos y biblias y así como de sus viajes por el mundo el número de huérfanos atendidos de los libros distribuidos de países visitados de dinero recibido hasta el menor centavo en cada cuenta todo fue relatado y la exposición fue coronada con las memorables palabras dios todavía está vivo y hoy como hace millares de años atrás él oye las oraciones de sus hijos y ayuda a quienes confían en él cada testimonio nos ayuda hacia una vida más profunda estuviste escuchando parte de la historia de george muller acá en compartiendo la fe bocánato de moichas b.m.